Abrieron la cancha para Quintana, centro al área, despejó Noguera cuando esperaba peligrosamente a Belén Hernández, se nos están viniendo Menchí Si, se nos está viniendo Peñarol estos últimos minutos, va a haber que aguantar, Noguera me ha gustado en el fondo, ha sacado un montón de pelotas hacia el zaguero Se nos están viniendo, nos estamos dejando venir, echa el resto el rival, la pelota que la tiene, peligro, empezaron al área, el pase al medio, peligro Gol, Kevin Méndez, gol de Kevin Méndez, señoras y señores, los 33 minutos de este segundo tiempo en Peñarol 1 Nuestro querido Nacional 0 por el sector de Cándido, donde hicimos agua absolutamente toda la tarde Donde no lo corregimos, donde pasaron 33 minutos del segundo tiempo y por ahí Peñarol llegó, desbordó, hizo lo que quiso como toda la tarde Perdió Cándido toda la tarde, como ya se sabía de antemano a este clásico que iba a perder, los antecedentes no eran buenos En este clásico fueron muy malos también y por ahí llegó el gol de Peñarol Desbordaron, centro de la muerte hacia atrás y solo en el punto penal aparece Kevin Méndez para de derecha Ponerla al poste bajo de Rocher que nada pudo hacer Se nos estaban viniendo decíamos recién, ¿no? Crónica de una muerte anunciada Cuando vos, la lectura en lo previo no es buena en un sector de la cancha donde ellos tienen una de sus mayores fortalezas Y que te han dañado con un jugador como Cándido que ha jugado y ha sido permanentemente superado Lo volvés a poner y después en el partido te lo vuelve a demostrar y no lo corregís Y bueno, esto te puede pasar Por suerte, digo, por suerte, a ver, en lo largo del partido había demorado Peñarol en poder capitalizarlo Bueno, ahora lamentablemente, ahora sí, faltando pocos minutos lo capitaliza Viene la jugada, gol de Kevin Méndez, perdemos 1-0 y que salí a buscarlo Peinó de arriba Abel Hernández sobre Noguera, saca Montiel Ahora peina arriba Damiani que entró Kerendón La pelota que la tiene ahora Fede Martín, ataca Nacional y busca el empate Queda un minuto, malo descuento Fede Martín la soltó, tocó para Ginela Avanza Nacional, busca Ginela al pase Buscando a Gigliotti, saca Coelho La pelota que el Torito Rodríguez juega ahora para Treza Devuelve Lucas Hernández, ataca Nacional al como sea La pelota que la tiene ahora Fede Martínez Intenta ahora con Lozano, Lozano para Fede Martínez Fede Martínez para el Torito El Torito ahora quiere escapar, la dejó larga Se tira con todo abajo, la pierde Y ahora recupera Peñarol que sale de contragolpe Peligroso, contragolpe de Peñarol, la pasa solo Solo en el medio, ahora peligro, tiene Arezzo ¿Qué pasó? Remate, gol, lo liquidaron Gol, la Quintana Cándido quiso cerrar y erró Qué mal partido de Cándido, por Dios Qué mal partido de Camilo, por Dios 2 a 0, Peñarol lo liquidó, ganó el Clásico Muchos apuntes nos tenemos que llevar Uno de ellos es que si hay antecedentes Notorios antecedentes No vuelvas a jugar con fuego otra vez Nacional jugó con fuego Habiendo antecedentes Y Cándido perdió toda la tarde con este hombre Que liquida el Clásico, la Quintana Peñarol 2, Nacional 0 Mucho ahora para mejorar Era un Clásico que realmente nos ganaron bien Fueron más que Nacional, las cosas como son Tuvimos una sola, pudimos ponernos arriba 1 a 0 Es verdad, era una jugada totalmente aislada Un Clásico que Nacional jugó mal Y que Peñarol fue más Y que se lo está llevando justamente Totalmente, yo creo que Nacional quedó regalado Era obvio que iba a quedar regalado A pesar de que tampoco patea el arco O sea, intenta jugar más arriba Pero no le sale Y queda regalado en el fondo Quedó totalmente regalado El pase de Abel Hernández en profundidad El pase al centro después Del enganche No llegó a cerrar Cándido Que siguió de largo Y la Quintana termina defiendo el primer palo Un partido donde creo que Así como tantas veces hemos elogiado a Gutiérrez Hoy me parece que se lleva alguna crítica Porque le erró en la conformación del equipo Lo dijimos antes Esperamos a ver cómo se va el partido Pero me parece que hay errores Que no se pueden volver a cometer Jugamos con fuego, ¿no? Apostando a un sector izquierdo Que iba a mejorar Y bueno, que hizo agua hoy Y que por ahí realmente Peñarol los complicó Bueno, Nacional estaba expuesto Yendo a buscar el empate Quedó regalado en ese jugado Regalado El Torito la dejó larga Nos contragolpearon y lo liquidaron Nos ganan 2 a 0 Habrá que pensar en lo que viene Así es neat